Este es el soporte del carrete de hilo para la impresora NET A6. El carrete está sujeto en una varilla de métrica 8, tiene mucha holgura y al tirar la impresora el carrete va girando de un lado a otro, pudiéndose enganchar. De hecho tuve un problema porque el hilo se clavó entre las espiras y la impresora cuando tiró levantó el carrete, lo presionó del todo y al final lo tuve que soltar partiendo el filamento. Lo primero que hay que hacer es ajustar el carrete para que no baile y le voy a hacer un adaptador con la misma impresora para esta varilla de métrica 8. Este es uno de los dos laterales del carrete, este es el agujero por el que pasará la varilla roscada, esta rebaba es la que ajustará el carrete y el lateral que está un poquito más ancho es el que lo sujeta. Las dos tapas irán presionadas con tuerca pero irán ajustadas en esta pieza que es un casquillo con la forma de la tuerca, está hecho un poquito más pequeño para meterlo a presión y esta separación es la que le dará el tamaño que le falta para que ajuste a los laterales. Y también voy a hacer dos tapones para rematar la varilla roscada, uno a cada lado, irá con una tuerca incrustada en la parte de abajo. La varilla roscada es de 15 centímetros, el carrete es de 10, la he cortado a 12 para poder poner las tuercas a los lados. Lo que hace falta es la varilla roscada de 12 centímetros, las cuatro tuercas son de métrica 8, las tapas laterales para la sujeción y centrado del carrete, los dos casquillos de las tuercas para ajustar el carrete al centro y las dos cubiertas para las tuercas del exterior. Para evitar que se clave el hilo en el carrete cuando se tira, he hecho este a base para sujetar un brazo, irá sujeto en lateral del carrete y el brazo irá con la guía hacia la parte de atrás del carrete para que el hilo tire de la parte inferior. El soporte del brazo es hexagonal y se podrá quitar con facilidad porque no va a presión. Este es el brazo guía del hilo, es redondo, en la parte del encaje está el hexágono, no va a presión y en el aro guía hay una pequeña ranura. Para poder pasar el filamento y como vemos el aro guía tiene una ligera inclinación hacia arriba. Este es el soporte, lo he hecho en color rojo y este es el brazo guía del filamento, se puede quitar y poner cuando se quiera y en el aro tiene esta pequeña abertura para pasar el filamento. Se pone con facilidad porque no va a presión. Ya están todas las piezas, lo primero que tenemos que hacer es coger los casquillos y ajustar las tuercas. Las tuercas van a presión. Tendremos que encajar las dos de fijación del carrete y las dos de las tapas laterales que son embellecedores. But the one you needed was someone else I sat there waiting for you to change Then I realized you're not the one for me I wanted space, you wanted trouble You hurt me once, the pain was double Though you were more than just a hit and run I should have known that you were not the one And so it's how it's done, when you take the impresor You take it from the bottom and so it's impossible for you to connect The files I have left on the Thinkeyverse page, you can download I also have added some images, they are from this same video And the files of the pieces we can also visualize with the browser The file is from the bottom and so it's the one for you to check out the page Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.